La verdad que eso puede tener consecuencias. Dicen rumores de divorcio entre los reyes Felipe y Leticia por las revelaciones de Jaime del Burgo. Ha asegurado que fueron parejas antes de que ella conociese al príncipe, pero que una vez casados retomaron el iridio. Señalado que tenían planes de vivir juntos e incluso de tener un hijo. Desde Zarzuela han hecho caso omiso y no han comentado nada oficialmente, pero según han informado diferentes medios de comunicación citando a fuentes cercanas a la Casa Real, la situación es delicada. El medio sostiene, siempre basándose en la información de terceros, que la reina Leticia apenas sale de la habitación y está muy afectada. Suena cada vez más alto los rumores del posible divorcio real y es que algunos medios han asegurado que los reyes no conviven ya juntos. Al parecer la madre de la reina, Paloma Rocasolano, habría intercedido ante el rey para evitar su salida del palacio. Ante tal revuelo, un asunto que ha cobrado especial relevancia ahora es la sentencia de divorcio entre Leticia y Alonso Guerrero, su primer marido. Un auto guardado bajo llave en un juzgado y que se teme que haya alguna filtración de este documento. La prensa rosa ha recogido las posibles pistas de esta crisis y una de las últimas ha sido la aparición del matrimonio en la Pascua Militar. Unas imágenes en las que se podría apreciar cierto distanciamiento entre la pareja y la reina luciría un semblante más triste. Ante el terremoto, la del burgo ha cobrado un gran interés todo el pasado de la reina, pues se especula con que en su anterior matrimonio hubo también, atención, terceras personas. Pero bueno, Trejo, esta señora, la palabra infidelidad, o sea, fidelidad, sale fuera de su comportamiento, de sus principios. Según leemos en la prensa, totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir. Yo, con anterioridad a su matrimonio con su majestad del rey, pues podía hacer lo que le apeteciera siempre que estaba soltera. Es verdad que han corrido muchos ríos de tinta sobre la famosa sentencia que está enterrada y cerrada bajo llave en un juzgado de una población de la Comunidad de Madrid y que hay mucha gente que quiere hacerse con ella, pero eso está sellado. Yo no sé si habrá separación, si no habrá separación. Yo sí sé que es bastante grave las declaraciones del señor del burgo y que las recoge Peñafiel en su libro y que en zarzuela las cosas cuando se hacen, se hacen por lo bajo sin que se entere. No se hacen grandes movimientos. Cuando se mueve, se mueve. No se hace. Ok. No.